el día de hoy fritada amigos fritada fritada aquí en lo que es el manglar y con sus tortillitas fritas invitarlos a que no se vayan a perder estos vídeos porque van a estar buenísimo 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 no se olviden de dar su like su comentario de compartir y miren unos zambitos bien frititos tostaditos tostaditos para que se vayan con todo de uniforme sin desperdiciar ni las espinas siquiera así que invitar los amigos a que no se vayan a perder estos vídeos y puedan compartirlos dejar su like su comentario y nos estamos viendo